Acaba de renunciar Raúl Molina Martínez, atención Raúl Molina Martínez, ¿quién es Raúl Molina Martínez? Es el jefe del gabinete técnico de la presidencia, así es, en una carta que ya la tenemos en pantalla para quienes nos siguen en la plataforma de televisión, Raúl Molina señala que trató de poner su mejor esfuerzo para contribuir al reencuentro entre peruanos, pero no parezco ser el asesor principal que usted quiere, esa es la frase que nos deja precisamente en esta carta, siendo así he concluido que desde fuera del gobierno puedo hacer más por las reformas que el país requiere impostergablemente. Raúl Molina entonces renuncia al cargo de jefe de gabinete técnico de la presidencia de la república, una renuncia más que bueno, no sabemos qué impacto pueda tener en el ejecutivo, seguramente lo vamos a conocer en las siguientes horas, 10 con 25.